Que me acabo de llevar Esto va a doler Porque hay un señor que no Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque tengo dos poses, o sea, ¿en qué momento estoy divertido? ¿Qué me estás contando? Ah, vale, bastante bien, ni siquiera lo he acertado a nadie ¿Qué me estás contando? Heraldo de Ander, vete a tomar por culo, tío O sea, que hoy no es tu bien Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a este episodio del canal Master of the Minion desde Drakensan Para continuar por aquí con las aventuras del mago Básicamente tenemos evento entre mandos Tenemos por aquí ya el evento de Invencibles Evento que, bueno, pues particularmente creo que os puede venir muy bien Sobre todo a la gente que estáis empezando Por aquello de que tenéis una serie de mascotas Que os pueden venir muy, muy bien Yo particularmente utilizo siempre La muñeca de Aracna, porque particularmente Me da valor de impacto crítico suficiente Como para poder hacer determinados niveles de dificultad Luego de esa parte pues tenéis otras Para bajar el nivel de armadura de los jefes Etcétera, etcétera Ir echándole un vistazo Pero, como os digo Casi todas las mascotas sirven para algo, ¿vale? O sea que, bueno, pues echarle un ojo A cuáles son las que os interesa en un momento dado ir consiguiendo Ya sabéis que vais a tener una parte que se va a dropear De normal Y otra que va a tener que ser a base de cofres Entonces, bueno, pues que sepáis que Es un evento de drop Y por tanto, como es un evento de drop No quiere decir que vaya a terminar el evento Y vayáis a conseguir todo, ¿vale? Os lo digo ya, lo adelanto Para que nadie se asuste Tenemos que conseguir 11.000 puntos de la primera barra Y 22.000 de la segunda Así que vamos a ver, son 33.000 puntos Vamos a ver en una tirada cuánto podemos hacer A ver qué tal se nota Tenemos 9 días por delante O sea que tranquilamente Y como recompensas interesantes dentro de todo esto Aparte de las llaves de la derrota Que nos van a servir para seguir abriendo cofres Vamos a tener por aquí Las runas del triunfador Que, bueno, pues al que le gusten Pero sobre todo las que me interesan Son las de implacabilidad, ¿vale? Porque vamos a poder sacar un máximo Creo que son de 3 Si mal no recuerdo Efectivamente 3 Con lo que vamos a poder reducir un 6% El mana que utilizamos En mi caso Como ya tenía una runa anterior Voy a poder reducir Si lo completo Hasta en un 8% Lo cual, básicamente Pues es bastante interesante Para poder utilizar Más habilidades Con menos coste ¿Vale? Aparte de esto Bueno, pues cosas que nos interesan De este evento Las creceritas ¿Vale? Y los tréboles Que básicamente, bueno Pues ya veis que hay una recompensa De 75 tréboles Y hay una recompensa De 40 creceritas Las creceritas Las podéis sacar con el premium Pero luego después aparte Ya sabéis que lo podéis sacar Mientras tanto Con el tema normal De ir consiguiendo La recompensa De los eventos Entonces, bueno Pues este es un evento En el que vais a conseguir Bastante crecerita Voy a activarme El premium El deluxe ¿Vale? Porque tengo este premium Que caduca en 4 días Y bueno Pues voy a activarlo Es un deluxe Yo ya tengo el premium normal Con lo que bueno No creo que particularmente Me vaya a servir de mucho Pero sí que me lo voy a activar Porque bueno Pues ya sabéis Básicamente Me viene bien ahora mismo Para lo que Para lo que tengo entre manos Entonces Vamos a Vamos a entrar al Circus Monstrorum Tenía yo para aquí ya pases De otra De otro año Que básicamente los tengo aquí Y vamos a probarnos Lo primero En letal Creo yo que va a ser El primer nivel En el que lo voy a intentar Más que nada Porque estos son todo bosses ¿Vale? Y ya sabéis Mi dificultad con los bosses Entonces bueno Vamos a intentarlo A ver que tal se nos da Y sobre todo A ver si conseguimos Jugarlo bien Que ya os digo Que no teniendo Las posibilidades de utilizar El tema del control mental Pues me va a doler Un poco hacer esto Pero bueno Vamos a intentarlo Y a ver que tal vamos El primero Tenemos por aquí El altar del emo mago Y vamos a ello A ver que tal Venga Vamos a ir pegándole Un poquito por aquí Otro poquito por aquí ¿No? ¿No ha colado? Vale Vamos a ello Nos apartamos No me sirve ¿No me sirve esa habilidad? Vale No me sirve la habilidad Vale Perfecto He intentado utilizar La La habilidad Normal De Vale Ya viene por aquí Vale No está muy fuerte O sea Se le puede matar bien ¿Eh? Sin demasiados problemas Sin demasiadas complicaciones No me sirve el control mental Con estas pets Porque son elites ¿Vale? Entonces no me la No me la está cogiendo Aunque se la he tirado Creo que sale como inmune ¿Verdad? Ah pues no Mira Esta vez se me la ha cogido Bueno Pues nada Pues va a pillar cacho A la voz de ya Y ya estaría Perfecto Bien hecho Vale Pues la primera que he tirado De control mental No sé si es que No ha hecho efecto No sé Ha pasado algo raro A lo mejor es que se le he tirado Al otro Y el otro elite Pues por lo que sea No quiere aceptar Vale Tenemos por aquí Estos cofres De llaves los intrépidos Que antes no estaban Por lo menos la última vez Que hice yo el evento ¿Vale? A lo mejor A día de hoy Ya si que Ya si que están Pero la última vez que hice yo el evento No salía Así que bueno Vamos a ver que tal se nota Contra esta señora En cuanto suelte sus arañitas Pues ya sabéis Vamos a tirarle a saco A intentar convertir alguna Vale Ya tenemos por ahí Hay chicha Hay chicha Vale Perfecto Wow Madre de dios Las ha hecho polvo Pero las ha hecho polvo En dos segundos Además Vale No No estoy utilizando Ningún bonificador Ni nada De nada A ver Si sale por ahí Meteorito Sale meteorito Perfecto Bonificadores de tónicos Y cosas por el estilo Ya sabéis Uff Madre mía Eso Eso me ha dolido Eso si que me ha picado Vale No hay problema Porque vas a caer Querida amiga Vas a morir Ya Perfecto Venga Pues seguimos De momento Ninguna recompensa De mascotas Así que bueno Vamos a por Osorok Que suele ser normalmente El tercero Aquí lo tenemos Desafío Osorok Vale Soltamos por ahí A mi primo No tengo todavía Más cosas Para lanzarlo a este señor Vale Ya tenemos alguna más Vale Buena esa Venga A meterle Con todo lo gordo Me da un poco de rabia Porque no puedo utilizar El control mental Y bueno Pues eso se traduce Al final en menos daño Wow Madre mía Como venías Como venías Crack Va a tirar ahora Sus Avispas Así que vamos a dejar Las que vayan Contra este Perfecto Y vamos a seguir Por aquí Venga Tenemos otra vez Meteorito Que me lo habéis dicho Y redicho Mil veces Lo del tema De que me ponga De que me ponga Lo del tema Del meteorito Más a menudo O sea que Le estoy utilizando Todo lo que pueda Y básicamente Lo intento Lo que pasa que Hay muchas veces Con los bosses Que bueno Pues ya sabéis Me tengo que andar Quitando De donde De donde Básicamente Me sirve La mascota Y bueno Pues es lo que toca Vale Vamos a coger esto Por aquí Bueno Yo que sé Es un evento de glifo Básicamente esto Mucho de Mucho de todo lo que hay En el evento No me interesa Para que nos vamos a engañar Pero bueno Lo iremos haciendo Y vamos a por Nefertari Creo que la muñeca De Nefertari Se me quedó pendiente La otra vez De hacerla completa Al final Después de todo Venga Ahí lo tenemos Un minutito De delay Nos ponemos por aquí Esto Y proseguimos Venga Bastante bien Ya tenemos Meteorito Again Vale Bueno Ese me lo he llevado yo ¿Quieres tirar El meteorito amigo? Gracias Te ha costado Venga Seguimos 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 Estamos bien A ver Estamos en letal ¿Vale? O sea Es un poco prueba A ver que tal Íbamos en este nivel De dificultad Y están duros Porque están duros Siempre están duros Pero Pero Es Es asequible ¿Vale? O sea Se puede llevar Se puede llevar No es algo tampoco Super 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 Difícil Desde luego En letal Lo que sí que es cierto Que Todo lo que hemos hecho Del control mental Etcétera Aquí como que no me está sirviendo ¿Vale? Cofres de estos De momento Me imagino que no podría abrir Porque no tengo No tengo llaves ¿Vale? Necesito 40 llaves De los intrépidos Así que bueno Vamos a Vamos a por el siguiente sitio Y a ver que Que encontramos Pruebas ¿Vale? O sea De momento Es lo que digo Estamos Estamos viendo un poco A ver que tal va El evento en letal Porque Ha habido otros años Que sí que me he encontrado Con que De pronto El evento estaba Como muchísimo más duro De lo habitual ¿Sabéis? Vamos a por dragán Hace toda su Putísima animación Venga Yo creo que le ha caído Le ha caído idóneo ¿Verdad? Le ha caído Cuando todavía No le hacía nada Así que bastante bien Buen intento Crack Venga Ya tenemos meteorito Otra vez Venga meteorito Vamos meteorito Ahí estamos meteorito Venga La atontamos Otro poco Vamos a meternos Vamos a meternos un poco Adentro Oh Mama Uf Madre de Dios Que paliza me han dado Oh Que paliza me han dado En dos segundos Macho Vale Eh Tengo que recargar Tengo que recargar la espiral Al menos Antes de poder lanzarme A hacer nada Vale Ya está Vamos a ello Recargamos esto Bueno Hemos intentado recargar No ha funcionado Como esperaba Vale Como no tenemos la habilidad Pues me como Tremendo Garrón de la gran flauta Así que nada Bueno Pues seguiremos por aquí Buah Están durísimos Están durísimos Eh Los caballeros estos No me quiero imaginar Lo que tienen que ser Esta gente En infernal Vale Recibo ahí un poquito de daño Uf Madre mía Madre mía Que cerquita ha ido eso Me ha ido de un pelo Que se dice Madre de Dios Que está inmune Hagan algo Dios Que me matan Uf 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 Vale Vale Me he escapado Me he escapado Me he escapado Estante tranquilo Estante tranquilo Crack Uf Madre mía Madre de Dios Está durísimo El pavo este Venga vamos Dragon Vale Vamos a ver Si podemos Soltar alguna mierda Estas Es que no puedo Que no me dejan No dura nada El guardián Tío Vale Aquí no puedo lanzar habilidades Buena esa Y no me dejan lanzar la espiral Vale Creo que le he dado a alguien Vamos Dragon Vamos Dragon Y me muero Me cago en la leche Habéis visto lo que les dura Es que les dura Un putísimo suspiro Tío Madre de Dios Está la cosa como para estar Utilizando por aquí Alguna habilidad Esas Venga Sírveme Anda Madre de Dios Que me revienta Pero Dragon Amigo Uf Vale 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 Me dan el gelmo Belicoso Pues yo que sé Porque les he dado pena Y ya está No puedo decir otra cosa Madre mía Chaval O sea Que puto horror Que puto horror A ver si me entendéis O sea Yo no me esperaba esto Eh Jesús Vale ¿Cuánto me han dado de progresión En el acontecimiento? 200 O sea En letal Tendría que hacerlo 110 veces Básicamente Vale Por tener una referencia Más o menos De cuánto nos podría costar Hacer el evento Y en cuanto a llaves Me imagino que no tendré Todavía nada O si tengo ya Alguna llave Vamos a ver Tengo por aquí Dos llaves de los intrépidos Y esto con que se abre Con llaves de la derrota Llaves de la derrota Tengo seis Vale O sea que podría Abrir tranquilamente Estos tres Vale Y de momento Pues centro en la sala De dragón Y basurilla Ok Bueno Lo hemos intentado Me ha parecido una putísima mierda Para que nos vamos a engañar Pero bueno Puede servir Creo que voy a hacer otra tirada más Vamos a hacer una tirada en infernal Pero la voy a tener que hacer Con tónicos Y con cosas Vale Para probar un poco A ver A ver como va esto Lo que pasa es que me da un poco de pena No hacer la guarida Pero bueno Tengo Tengo demasiadas entradas de guarida Ya las haré No pasa nada Está duro O sea está duro Para mí particularmente está duro Luego pues habrá gente Que esto se lo Se lo hará con La punta de Lo que viene siendo El cimbrel Pero para mí está duro Ya cada uno por lo suyo Vale El yelmo este Ojo Es de nivel 3 El que yo tengo Es de nivel 1 Con lo que de por sí Tenía mejor pinta Como el otro está crafteado Y tiene daños aumentados Ya me va interesando más Vale Pero este yelmo Quizá me lo guarde Y en un futuro Hagamos algo con él Vale Porque este yelmo Puede estar interesante Daños Bueno Pero es que daños 33% La verdad Que es una putísima mierda Me interesa casi más subir El otro Pero bueno Como ya sabéis Cuando llegue la expansión Pues habrá cambios O sea que No pasa ni media Vamos a hablar con esta señora ¿Vale? Porque no he empezado ni el evento Buenas Mostrar fragmentos Buenas Mostrar camino Buenas Vente a lo invencible Venga Pues ya está Vamos otra vez para adentro No he cogido ni las misiones Porque tenía ya pases Y bueno Pues son de esas cosas Que al final se quedan ahí pendientes Y al final no lo haces ¿Dónde tenía yo los pases? Vamos para adentro Comprobación Tengo uno de daños críticos Vale Venga Vamos a ello Vamos a entrar entonces En infernal 1 Son ya 3 pases En infernal 1 La verdad que A ver si me entiendes O sea Es un gasto A ver que no pasa nada Pero que aumenta bastante el gasto Yo creo que este evento Hasta cierto punto No te interesa hacer los niveles altos No lo sé Habría que verlo Pero yo creo que casi que no interesa Ya me lo dejaréis en los comentarios No soy experto ni mucho menos en este evento Con lo que No quiero yo tampoco aventurarme ahora A decir algo que no es Y que luego después me llevan palos Pero bueno Que yo creo particularmente Que no interesa Ya lo iremos viendo Venga vamos con esto Si este señor se dedica A soltar amigos Nos podría venir bastante bien Lo que pasa es que está duro Como un mulo Básicamente Dios santo Vale Me imagino que este será cuestión De caminarlo un poco Ir jugando un poquillo con él ¿Me vas a sacar amigos? En esta versión no los saca ¿Verdad? Esto puede ser eterno Vale Venga vamos a ir soltando ya esto por aquí Venga le metemos ahí un poquito de estopa Y nos vamos Y otra vez de nuevo Operación Volvemos otra vez Lo primero Meteorito Meteorito Vale ya está ahí el meteorito Y seguimos Pin 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 Y a bajarle otro poco Ya está bien Y nos vamos a mover Ah vale Bastante bien No ha salido la espiral Que novedad Ahí estamos He perdido todo el bono Básicamente Hay que prepararlo todo Muy bien Antes de empezar a pegarle golpes Es decir Me interesa mucho Que todo salga Que esté ya preparado La caída del meteorito Etcétera Etcétera Es decir Que tenga maná Para poder lanzarlo Porque si no Se pierde muchísimo tiempo Oh Has estado cerca Venga Vamos con otro de estos Meteorito Vale buena Venga y ahora A bajarle otro poco A ver Infernal 1 Recordatorio No lo estamos haciendo mal Porque no lo estamos haciendo mal No voy tampoco Arriesgado O sea porque En línea general Es este señor Caminándole un poco Más o menos va bien Pero si que es cierto Que hay veces Que el guardián Aguanta Y veces que No es que no aguante O sea es que Lo revientan Le utilizas en 2 segundos Venga Meteorito Vamos a ello Oh a que bien me vendría La reducción esa De costes de maná Madre mía Como consigue esa reducción Que feliz voy a ser Porque al final Un 10% Pues No es mucho O sea si lo pensamos A efectos prácticos No es mucho Pero Pero oye Yo que sé Son 5 puntetes 5 puntetes Ojo Si me está costando La esfera congelada 46 Que creo que fue lo que dijimos El otro día Pues al final Es una Es una mejora Evidentemente Venga Vamos Cuando Cuando estoy intentando Lanzar La Bueno esa La he lanzado En dirección contraria Porque me estaba moviendo ya Porque estaba acojonado Cuando estoy intentando Lanzar el meteorito Hay muchas veces Que estoy simplemente Dándole a la W Pero como muy a saco Ahí estamos Y Hay veces que si que me pilla La habilidad Y muchas otras veces Que no me la pilla Ni de lejos Pero bueno Fijaos la cantidad de tiempo Que tarda en matar a este señor O sea Que también es una cosa Digna de De sacar en recuento Si que es cierto Que luego después al final Bueno pues Lo acabas matando Y ya está No hay problema ninguno Pero Pero oye Que me tiro un tiempo No es una cosa tampoco de Visto y vencido Ni nada por el estilo A lo mejor hemos ido muy rápido A lo mejor hemos ido muy rápido Puede ser Vamos magotina Vamos señora Vale no puedo lanzarle la El tema ese De momento la tenemos entretenida Voy a poner un poco por este lado Porque no me gusta el otro El otro perfil Por si le da por querer Lanzarme alguna mierda Vale Vale Es inmune A los daños Lo cual es molesto Pero Podemos sobrevivir Podemos sobrevivir con ello No hay problema Vale Sácame por ahí Eso es Vale Le he atinado a ella En lugar de De a quien quería Pero bueno No pasa nada Porque lo vamos a soltar Por ahora Por ahí eso Y nosotros prácticamente Tenemos de nuevo Nuestra espiral Así que sin problema Lo que sí que vamos a hacer Va a ser soltarle esto De regalo Para tener un poquito Más de daños Y no me he dejado Tirar el guardián Perfecto Uff Que pedazo de hostia Me he llevado Ya la puedes entretener Amigo Vale Ya a partir de aquí Ya le empiezo a hacer Pupa La La Singu Así que vamos a empezar A aprovecharnos un poco De ello Vamos a ponérsela ya Un poquito cerca Algo así Bueno pues antes Me he dado la sensación De que sí que Se le ponía encima Lo del tema De la rotura de armadura Pero por lo que estoy viendo ahora Me da a mí que me ha ignorado Bastante fuerte El tema ese Así que bueno Seguiremos tal que así Vamos a ver si le podemos meter Ahí Perfecto Buena esa No me he dejado meterle otro No pasa nada Lo he intentado He intentado tirarle la La habilidad Pero no No ha querido Vale Ahora sí que le está No 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 es la de armadura Es la de La de estar Pendiente de un objetivo Vamos O sea Lo que es el agro Yo pensaba que era la otra Y no Vale yo creo que esto No hace pupa Simplemente ralentiza Y ese tipo de cosas Vale sin problema Ok Onices y cosas No me están dando Ningún pedazo De cacho de trozo De De mascota Lo cual me sorprende bastante Venga Vamos a ello Esto por aquí Con este señor Si que es posible Que nos sirva Lo del tema De la Q Básicamente Del control mental Ay calladito Hombre Pues no es por nada Pero me ha hecho polvo El remolino Venga vamos a ello Seguimos por aquí Trabajo fuerte Vale Ya está Vale entonces Ahora a partir de aquí Lo que necesitamos es Un poquito esto Vale Para que así Todos los enemigos Que vayan viniendo Se vayan haciendo Un poco de pupita Vale Y sobre todo Que le vaya bajando Armadura Que es lo que nos interesa Al final Vale Vale Ahí ha ido Como un poquito Ralentizado Pero bueno Más o menos Está salvado Vamos a cogernos A este de aquí A ver Que viene el torbellino Joder Lo he intentado Pero casi que con este Madre mía Sar Pero se está curado entero Tío Pensaba que lo había quitado Pero bastante más No le he quitado nada Tío O sea Está Entero Píllate uno de esos Crack Leyenda viva Vale Venga Vamos a ello Ya se ha muerto Ha temblado ahí Lo más grande La pantalla Vale Inmunidad Y no puedo lanzar la habilidad Porque la tengo en recarga Bastante bien Me tenía que haber esperado un poco Definitivamente Vale Ya tenemos por aquí Tres segundos Dos segundos Un segundo Ya está Vale Pues venga Vamos a cogernos a uno de los gordotes Y que nos sirva un poco de escudo Vale Bastante bien Lo que he soltado son guardianes Bueno Vamos a venir para acá Nos vamos a defender un poco Y ya está He soltado guardianes En lugar de En lugar de espirales Porque tenía puesta la habilidad En ese momento Al revés Bastante bien Bueno No pasa nada Podemos sobrevivir Vaya pedazo de hostia Me acaba de dar Venga Sar Vale No tenemos más Perfecto Pues venga Procedamos Vamos a darle otro poco Ya veis que me está durando La misma vida O sea Al final lo aguanto Porque lo aguanto Pero Pero ojo eh Ojo al coste Tío Vale Salen por aquí ya enemigos Vamos a intentar torear un poco En cuanto se libere este señor Y tenga yo La espiral Voy a esperar un poco Tres Dos Uno Vale Ya podríamos empezar a jugar con ello Nos metemos por aquí por medio Vale Venga Vamos a ello Vale Perfecto Vamos a ello Reventemos un poco por aquí Venga Un meteorito Vale Venga Volvemos Operación No No me puedo mover Vale Justo Venga Vamos a ello Dios santo Es que esto No es ni medio normal Bueno si Si es normal O sea No tengo una puta mierda de daño Vamos a ver Lo puedo hacer en este nivel Es que esta es la historia de siempre Lo puedo hacer Claro que lo puedo hacer O sea Vamos a ver Lo estoy haciendo ¿Es lo recomendable? Pues no Ni de lejos Vale Bastante bien Bastante bien Que tenía las habilidades Otra vez al revés Vale Este se pone inmune Tres segundos Dos segundos Un segundo Venga Ya estaría Ya se ha quitado el otro también de Vale Pues venga Joder macho Como odio las putísimas habilidades Cuando empiezan con las habilidades estas De De Que tiran Algo al suelo Habilidades de área Vamos Una OE En toda regla Me putean lo más grande Tío Venga Vamos con Medusa Buena esa Buena esa Buena esa Todo ese tipo de consejos Que me podéis dejar En un momento dado Siempre vienen bien ¿Vale? O sea No los desestiméis Que a mí particularmente Me vienen de putísima madre Venga ya está Joder Vaya pedazo de hostia Me he llevado Venga Vamos a ello Nos cargamos eso Le metemos otra de estas Le metemos un meteorito Y a seguir bajando Venga buena Tenemos ya meteorito 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 Vale Es que le aprieto a la tecla Lo prometo Pero le cuesta muchísimo salir No sé por qué Pero le cuesta una barbaridad Venga En la siguiente rotación Tendremos meteorito Meteorito Vale Buena esa Bien caído ese meteorito Venga Otra rotación Meteorito Vale Cayó meteorito No sé en qué momento Me ha dado algo Pero el caso es que Me ha quitado bastante vida Y no sé qué ha sido Yo lo miraré luego después Cuando edite el vídeo Pero algo me ha dado Ah Hola Ya está Ya está Ya está Venga Me tirito La bajada final La bajada final Uff Madre mía Casi me hacen la bajada final A mí Venga Hemos conseguido cosas Y sobre todo Importante Hemos sacado Gemas Que me interesan bastante Tengo que subir muchísimo Las gemas O sea Tengo unas gemas de mierda Pero espectaculares Ya me lo habéis dicho varias veces Y de verdad Os lo prometo No pensaba que era tan grave Lo mal que las tenía Y sí O sea Es que luego después Cuando me han dicho En qué consiste cada una Etcétera Digo Es que estoy en la mismísima mierda O sea Espectacular Vale Contra Yolote Bueno Yolote Contra El dragón sete Contra El dragón de under este Pues venga Vamos a ello Uff Esta duele Y más en infernal Nunca lo he hecho en infernal O sea Ni en normal Nunca lo he hecho en infernal Solo Creo Así que bueno Pues preparados para los Ja 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 Porque se viene Venga Vamos para allá Vamos a darle la vuelta a este bicho Valor Hijo del dragón Hijo de Venga Proseguimos Ah vale Que no ha salido Que no le ha apetecido ¿Verdad? Que hoy no era el día De salir Anda ponte por ahí Crack Leyenda viva Madre dios La que me acabo de llevar Esto va a doler Porque hay un señor Que no ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Porque tengo dos poses O sea ¿En qué momento estoy divertido? ¿Qué me estás contando? Ah vale Bastante bien Ni siquiera lo he acertado a nadie ¿Qué me estás contando? Heraldo de Ander Vete a tomar por culo Tío O sea Que hoy no es tu vídeo ¿Ya estuviste ayer? Vete por ahí Pero que no Que no Que no Esto Esto está mal O sea Esto está mal ¿Lo puedo? Buah Si lo pudiera hacer amigo Vale ¿No? Hoy no es el día ¿Verdad? De echarme una mano Oye ¿En serio? ¿En serio? Ah y este Ah vale Que ya está Que ya lo veis destrozado ¿No? Vale Muy bien Muy bien Divertidísimo esto de correr delante de un dragón Que corre más que yo Me cago en su puta madre Pero Dios Oh Pero en qué momento En qué momento Alguien dijo No Vamos a poner dos poses Porque esto es divertido Hombre Me cago en Trae voy a tirarle con verde Porque es que vamos O sea Que no Que no Que no Que no Pero que me estás contando Pero en qué momento ¿A quién se le ocurrió? Por favor Váyanse Vale Ahora les pongo yo ahí Este putimierde Y ya ves Ya lo han roto Ya está Eso es lo que ha durado Muy bien Es que me lo estoy pasando de bien Uy que alegría da esto Que bien las habilidades Uy que bien Vamos 25 putos minutos Para cargarme a esta gente Pero que me estás contando Pero que me cuesta matar a uno solo Que me cuesta matar a uno solo Porque llamas a más gente Que ya hay dragones Ya hay un dragón No hace falta más dragones Estate quieto Que no hace falta más Y es que no desaparece Que es que sigue aquí Míralo el pesado Que te quieres ir Que no es tu vídeo Cógete por aquí vida Vida, vida, vida Uf Vale Abre el chat Que no me puedo mover Vale Uf 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 Por favor Por favor O sea Váyanse Es que no le hacen Ni puto caso O sea Es que Es que me cago en Venga, venga Ahí Vamos, vamos, vamos Revientalo Bueno, está Es más tevilucho Que suprimo El yo ya ¿Sabes? O sea Ay, Dios Es el heraldo de Hacendado Se le nota ¿Sabéis? O sea No es Dios Dios Que ya lo han matado Heraldo Señor de la corrupción Muérete Muérete Vámonos No, no te atranques No Vienen detrás de mí No Pero ¿por qué te paras? Vale Vamos Pero Que te están dando Que te están golpeando Hazle caso al otro Dios, como aguanta, eh Como aguanta Madre 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 Vale Bien, bien, bien Buena esa Buena esa Ya está, ya está Me he recuperado Se ha muerto Se ha muerto Venga, hombre Ahora hablemos tú y yo No, 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 no No hablemos No hablemos Tú tranquilo Céntrate en el otro Valor hijo de perra Valor hijo de perra Que no Que tienes a otro Deja a mí Vale Voy a enchufar una de esas Porque es que este señor Se pone a correr Se pone a correr Y se le va la flapa Pero ¿por qué me miras a mí? No me mires a mí Dios Acabo de enchufar otra Otra mega poción De esas A ver A ver si viene No, no, hombre Ven, ven Ven, valiente No, no, no Que da coña Que da coña Tú, tú, haz lo tuyo Tú sigue por ahí Sigue por ahí No, 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 no Que no, que no, que no Que broma, que broma No te enfades No te enfades Ah, ¿por qué no sale el guardián, tío? ¿Quieres salir ahí? Putísimo guardián de los cojones Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Venga, métele ahí un meteorito Vamos, vamos Madre mía Le he pegado una paliza Le he pegado una paliza Como no No he visto otra Igual, eh Vale, eso ha dolido Puede ser ¡Solto! ¿Pero qué pasa? Que él no se ralentiza Con sus propias mierdas Madre mía, tío Ay Dios, estoy sufriendo A ver, que va Va a hacer algo Va a hacer algo Lo estoy viendo Que tienes a alguien A quien golpear Que me dejes a mí en paz Que te den la vuelta, hombre Que te están dando Bueno, ya Ya no hay nadie Uf, no sé por qué Cuando Ah, silenciado Claro que sí, hombre Ya está aquí otra vez Mi primo Ya está otra vez Aquí mi primo Que no es tu vídeo Madre mía Madre mía, chaval O sea, pero Pero, pero Por favor O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea Es que no lo entiendo Mira los que me van Me van cercando Vale Poción Está tiquito Déjame en paz Déjame en paz Que es que ahora Tengo que estar pendiente De las dos putísimas habilidades Que hay aquí Claro que sí, hombre Ay, madre mía Vale, vamos a volver por aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa mágica Estrategia Estrategia Leyenda, crack Ven, ven, ven Ahora no viene Ahora no viene Gilipollas Ahora no viene Se ha ido para otro lado ¿Dónde se ha ido? Ahora viene Claro Ahora que no tengo ni putas habilidades Ni tengo nada Claro que sí, guapi Vamos Que tienes a alguien aquí en golpear Que me dejes a mí en paz, hombre Muérete Muérete Come mierda, dragones Hijo de puta ¿Quién tiene la cola más grande ahora? Yo Madre mía Ay Vale Bueno Esto está bien Ha sido infernal 1 ¿Vale? ¿Ha costado? Sí, ha costado Pero lo hemos hecho Somos unos champions Champions of the night Vamos a ver si me dan algo más Y me voy a relajarme por ahí Aunque sea a tirarme por un puente o algo Vale, vamos a ver Llave Y ponzoña Llave Y más ponzoña Y llave Y ponzoña rica Pues nada Me voy con toda la ponzoña A tomar por saco Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Por cierto Progreso del evento 500 ¿Vale? Pues 280 No creo que merezca Sinceramente O sea, esto es para hacerlo en el nivel más bajo Y a tomar por culo Y no liarte Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao